Si estás saliendo en el siglo XXI, seguramente has escuchado la palabra poliamoría. La poliamoría es una condición de relación donde las personas tienen otras relaciones con otras personas que también podrían ser de otro género. La poliamoría también se conoce como el no monogamía consensual. La poliamoría no necesariamente es una señal de una persona narcisista o un depredador sexual, pero en este video voy a hablar de cómo las personas abusadoras utilizan la poliamoría como una herramienta en tu contra. Últimamente hice un video sobre el narcisista espiritual y estas son las personas que más van a utilizar la poliamoría como una herramienta. Voy a poner la liga acá arriba para que puedas ver ese video. Ahora claro, si todas las personas sepan y estén de acuerdo con los términos de la relación, todo está bien, pero de eso no se va a tratar este video. Primero voy a hablar de los argumentos en contra de la poliamoría y después cómo las personas abusadoras van a utilizar la poliamoría en tu contra como una herramienta. Voy a hablar de las personas, las condiciones en las cuales la poliamoría funciona y también voy a hablar de cómo las personas siguen el corriente de la poliamoría aunque no quieran y voy a describir tres maneras de que una persona abusadora te pueda estar formando a que aceptes la poliamoría. Los argumentos en favor de la poliamoría son que el amor no es finito, que es posible amar a más que una persona, que la gente y las relaciones no son posesiones. Entonces vas a escuchar vocabulario del desapego. Te van a decir de que es nuestra naturaleza la poliamoría y van a referirse a los monos que se llaman los bonobos. El argumento de los bonobos viene de un libro que se llama El sexo antes de la aurora, que tiene que ver con varios grupos de animales y cuáles son más cercanos a los humanos y como los humanos somos más como los bonobos que cualquier otro tipo de mono. Y claro, los bonobos son poliamorosos. Te van a decir que las relaciones poliamorosas van a durar más tiempo porque las personas, la pareja, tiene la oportunidad de explorar otras relaciones, otros sentimientos, otros deseos que tienen para otras personas en vez de tener que romper la relación o poner los cuernos el uno al otro. Te van a decir también que las sociedades poliamorosas son más pacíficas y eso también viene del libro El sexo antes de la aurora. También te van a decir que las relaciones poliamorosas siempre se basan en el consentimiento, o sea, que todos sepan que todos van a estar con otras personas, que todos puedan tener sentimientos para otras personas. Entonces, ¿cómo se utiliza la poliamoría como una arma, como una herramienta en tu contra? Uno, van a utilizar la vergüenza. Te van a avergonzar de que no eres espiritual, de que no eres evolucionado, que esta es la evolución de las relaciones humanas, que tú tienes un problema con los celos y el apego, porque la gente realmente iluminada no se apega así, la gente iluminada no tiene celos. Y te van a decir que tú estás utilizando la tarjeta de víctima al sentir celos o un apego saludable con tu pareja. Dos, la triangulación. Van a usar la poliamoría para fabricar celos, para crear una competencia, para decirte que tú realmente no crees en el amor libre, que tú quieres posesionar a tu pareja, que tu pareja no es un objeto para posesionar. Entonces, realmente están haciendo una proyección, porque sabes, el abusador siempre ve a la gente como objetos, te cosifican, pero te lo van a echar a ti, por si tú no estés de acuerdo con la poliamoría. Tres, para conseguir suplemento narcisista. O sea, los poliamoristas abusivos siempre van a tener su harem, como se dice, el grupo de hombres o el grupo de mujeres, que siempre están ahí esperando complacerles, regalarles placer, acostarse con ellos. Entonces, claro, te van a mostrar de que están de alta demanda, que la gente lo desea o la desea, para que tú te sientas mal. Cuatro, te van a decir que la poliamoría tiene que ver con la liberación de las mujeres y el feminismo. Parecerte creer que es tu idea, de que realmente tú te vas a liberar al estar de acuerdo con la poliamoría, porque las mujeres no somos los objetos de los hombres o la posesión de su esposo. Entonces, te pueden andar confundiendo en la mente, porque claro, es posible tener una relación monógama, donde las personas estén dedicadas el uno al otro y solo al uno al otro, sin sentir que la otra persona es su posesión. Porque claro, el amor libre es que tú amas a esa persona y tú haces un compromiso con esa persona, pero si la otra persona se enamora de otra persona, lo dejas libre y ya se va, pero no queda contigo. O sea, esa persona se va libremente, no lo vas a controlar, pero tampoco tú vas a seguir manteniendo una relación con la cual no estás de acuerdo. Entonces, la poliamoría funciona para la gente que no sabe lo que quiere, la gente que anda un poco perdida en la vida, que quiere explorar a ver qué es lo que realmente quiere y no quiere. También funciona para la gente que quiere que sus opciones se queden abiertas, la gente que dice, no quiero etiquetas, la gente que quiere explorar la novedad, siempre explorar lo nuevo y la próxima o el próximo, la gente que siempre está en búsqueda de los golpes de dopamina. También funciona para la gente hedonista, o sea, la gente que anda siempre en búsqueda del placer, de la indulgencia, de gratificar sus deseos. Y muchas veces los narcisistas espirituales van a disfrazar la hedonía como una espiritualidad, o sea, al llamarlo el amor libre, el desapego, la iluminación y toda esa pinta. También funciona para la gente que no quiere compromisos, la gente no compromista. Entonces, cuando la gente tiene miedo, por ejemplo, del pasado, de algo que ha sufrido y ahora no quiere comprometerse, o tal vez que tenga miedo de la relación de sus padres que han visto de niño, que no quieren repetir la misma historia, entonces no quieren comprometerse. Pero también funciona para la gente que no quiere comprometerse porque tienen un trastorno de la conciencia. Porque acuérdate que la conciencia es lo que nos hace sentir culpa cuando hacemos algo mal, es lo que nos hace sentir empatía, es lo que nos hace poder crear apegos saludables, emocionales con otras personas. La gente con trastorno de conciencia, como los narcisistas, los psicópatas, los sociópatas, etc., no pueden crear esos vínculos, esos apegos saludables, emocionales con otras personas. Entonces te van a avergonzar de que tú no eres iluminado porque tú quieres tener esos apegos con otras personas. También la poliamoría funciona para la gente que tiene bajo autoestima o bajo autovalor. La gente que esté dispuesta a compartir fluidos corporales con otras personas, a arriesgarse, a contaminarse con enfermedades sexuales. A gente que realmente no le importa que su corazón duela ver su pareja con otra persona o escuchar que su pareja estuviera con otra persona. Y claro, también la gente a quien no les importa ser uno de muchos o una de muchas más. La poliamoría no funciona para la gente que quiere una relación dedicada, una relación con compromiso, una relación donde hay una conexión profunda con la otra persona. Tampoco funciona para la gente que cree que va a seguir la onda con esta persona porque realmente ya les gusta, ya tiene sentimientos, ya está enamorado tal vez de la otra persona. Entonces acepta los términos de la poliamoría aunque no quieran porque no quieren romper la relación para poder mantener esa relación. Tarde o temprano esa relación no te va a funcionar si eso no es lo que quieras. Entonces, ¿cómo es que la gente termina siguiéndole la onda a la persona que quiere una relación poliamorosa cuando la persona realmente no lo quiere? La primera situación es que la persona te lo dice al toque. Bueno, no la primera salida, normalmente la segunda o la tercera porque ya estás acarimeándose con la persona, ya te gusta, ya está ocupando más de tu tiempo escribiendo mensajes, hablando por teléfono, viéndose. Entonces te lo dice ya que le gusta esta idea de la poliamoría, que siempre es poliamoroso, que no se quiere comprometer en una relación monógama y vas a ver que realmente empiezan ya a avergonzar a los demás que no quieren estar de acuerdo. Por ejemplo, si tú no estás de acuerdo te van a empezar a avergonzar para tratar de empujar tus límites personales, para tratar de que tú estés de acuerdo con ellos porque no quieres sentir vergüenza. La segunda situación es cuando te empiezan a formar desde el principio que tú eres la una y la única o el uno y el único y nunca te dan ni una pista a creer que hay otra persona, que les interesa otra persona, que es una persona poliamorosa. Todo lo contrario, crees que estás creando una relación verdadera, aunque no hablen de eso, pero es lo no hablado, es lo que está ahí sin hablar. Entonces vas creyendo que estás creando una relación normal, monógama, cuando un día la relación toma una gira para la izquierda totalmente sorprendida y te dice que ha conocido a otra persona que quiere poder estar con las dos o los dos o que el ex o la ex ha llegado de nuevo y que quiere tener una relación con los dos o las dos. Entonces ya estás muy profundamente metido o metida en la relación, ya estás enamorado o enamorada. Ya la idea de que otra persona esté con tu pareja es aterrorizante, pero igual de aterrorizante es la idea de irte, de romper la relación. Entonces tal vez tú aceptas los términos de la relación. La tercera situación es cuando la otra persona lo esconde. Entonces realmente no es la poliamoría según sus términos oficiales, porque según ellos no se debe de esconder, es algo debe de ser consensual, que todos sepan, que todos estén de acuerdo. Pero en este caso la persona lo va a esconder y tú no te vas a averiguar hasta que sea demasiado tarde. Recibes un mensaje de texto o ves un mensaje de texto, un correo, la persona, los cachas en vivo o lo peor, tú averigües que tienes una enfermedad sexual y te das cuenta que es porque tu pareja estaba con otra persona. Entonces claro, si la poliamoría es lo que quieres y estás de acuerdo, todo está bien. Pero si no lo es y no es para ti, no aceptes los términos de la poliamoría. Es importante que cuando empieces a salir con una persona que empieces a hablar de los valores y averiguar si un valor de la persona es la monogomía o la poliamoría, porque es uno o el otro, no son los dos. Si no es lo que quieres, si está en contra de tus valores, no bajes tus estándares al aceptar una relación que no está bien contigo, que te haga tomar un paso afuera de tu integridad, porque vas a sentir fatal después, porque no has honrado tus propios valores y tu integridad. Y además vas a perder tu autoestima y tu autovalor al bajar tus estándares. Y además te riesgas la salud al contaminarte con enfermedades sexuales y encima unas experiencias altamente dolorosas emocionales. Entonces quiero preguntarte a ti, ¿qué opinas de la poliamoría? ¿Te ha tocado una situación así que he mencionado? O tal vez otra cosa que no he mencionado en este video. Me encantaría saber cuáles son sus opiniones que creen y que han visto en el mundo ya saliendo en el siglo XXI. Seguramente te has topado con este término o con la gente que cree en la poliamoría. Ojalá que este video te haya servido. Si es que sí, dale un like o déjame un comentario abajo. Yo te envío un abrazote.